Ya Matías, estoy listo para abrir el portal a no sé dónde, chucha madre. ¿Ya vas a querer abrir los goblin? Sí. Dicen que ahí se gana mucha platita. Eh, ¿puede abrir el portal? ¿Dónde se abre el portal, don Mati? Ni quería usarlo. ¿Dónde está ahí? Fíjate, weón. Oh, tal weón. Y ahora sí, ¿puedo abrir el portal? Según lo que leí en el tutorial, usted pone acá y viene a transmutar. Dicen que los objetos del cubo se consumirán. ¿Seguro? ¿Estás grabando? Eh, sí, pero necesito ver el añado. Muéstramelo por el chat aquí. ¿Cómo, cómo, cómo te lo puedo mandar para allá? Es que no sé cómo lo hacía el Nino. ¿Cómo lo hago, weón? Ay, la... Adquíralo al suelo, yo lo recojo y lo veo. No puedo. Sí, 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 legendario, weón. ¡Legendario! 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 A ver. A ver, pegamos el anillo. ¡Legendario! Anillo legendario sin foto. Ahora está la foto. ¿Lo viste? Sí. Eh, sortija, sortijo. ¿Me estáis viendo por Skype? ¿También estáis publicando? No, yo la veo acá, por acá. Ah, ya, chaval. Entonces, por favor. Trató los datos. Entonces, ahora puede usted... Eh... Transmutarlo. Estamos grabando. Explique cómo lo encontró, por favor. Puta, y yo estaba en... ...una falla de Nefalem normal. Él, él, él estaba. En Tormento 8. Ya. Y de repente, ¡Pah! Le botaron muchos objetos legendarios en el camino. Sí. Y después llegué a la base y tenía el anillo. No sé quién lo botó, pero... ...lo tenía. La hueá loca. Llegó a mis manos, pero... ...de la nada. Y ahora vamos a transmutarlo. A trasputarlo. A transmutarlo. Y a transmutarla. Eh... ¿Los objetos del cubo se consumirán? ¿Querés continuar? Ya, Sector. Ni lo va a usar. Ah. Ohhhh. Las recoguen. Oh, quiero entrar. Jajajaja. ¿Nos van a sacar la chucha, Juan? No, si... Oh, manches. Oh, cualquier moneda, hermano. Oh, la recoguen. Mira la vaca, está como loca. Jajajaja. Jajajaja. Uh. Mira la vaca, como recoge. Ohhhh. La mierda. Ohhhh. 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 ¡Legendaria! No. Una hueá verde. La mochila está llena. Ohhhh. Se me llenó el tiro, la mochila. Ohhhh. Hermano. Si es su madre. Eh, ya anda a base, te espero. Después yo voy a base de nuevo. No, si yo hago acá espacio. Ohhhh, cualquier gema. Jajajaja. Jajajaja. Weón, anda a base, si no se cierra el portal. No tienes tiempo. Pa' que te... No, alarme, no botís las cosas, weón. Puta, ya, weón, ya. Voy a base. Si, se la pasai el herrero y que te haga la mierda. Es que tú vayas a avanzar, yo te conozco. Oh, espera acá. Si. Usted cumplió su palabra. Aquí uno tiene que ir donde el herrero. Ahí sí. Oye, conchino culiao. Bota a todas las weas nomás. Yo voy a mirar nomás, por meter el mapa. Voy a ir a tu baúl. Deja ahí estar a la wea. Y después tiré ahí. Eh... ¿Van rise por acá o van...? Listo, viste, vamos. ¿Qué hiciste, weón? Avanzaste. Ya no, weón. ¿Y por abajo? ¿Por qué no vamos por abajo? ¿Qué hay acá? Nada se puede por abajo. Oh, me hagaso. Soy más fuerte. La concha y la lora del objeto, weón. ¿Me llené de objeto, que no? No, gíjido a Brom. Oh, legendario ¿Qué es esto? Dulce venganza Oh, un plano Que wea, cayó oro del aire 3 millones de oro de una 1.300.000 de oro De una, mira 2.500.000 3.500.000 Que chubucha Claramente parece que nos va a faltar oro en el juego Claramente tenemos Para comprarnos hartos juegos Pero de mentir De mentirita Ah, mira, aquí hay un truco Tú, 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 niña ¿Qué hago? Es que lo que pasa es que el compadre cuando va a pegar Hay que hacer que choque con la muralla ¿Está bien? Y aquí la posibilidad de que bote goblins Bote goblins Sí O sea, esta es la mamá de los goblins El papá Mira, no hay que pegarle tan fuerte Aquí, mira, que se enoje, que se enoje Mira, apúrate, pa'ca, pa'ca Hay que choqueo en esta wea Así mismo Así mismo Así mismo Así mismo Y morí ween Te mato de una weón Revívenme De gente en total No creo que pueda weón Vale Miro toda la plata Mati revívenme Ahora sí, ahora sí ¡Noooo! Corre amigo Larry ¿Qué pasó? Moría ¡Oh! ¡Legendario! ¿Esa agua hay que matarlo? ¡Mira! 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 Mira como lo motivo ¿Por qué me sale como una caja fuerte de codicia y no puedo recoger nada? ¿Se sale como si fuese legendario? ¿Está bien? No ¿Me sale? ¿Quieres recoger agua? ¿No te sale nada? No, me sale... ...lambretto y la plata ¿No te salen estrellas en el mapa? No Puta me si weón Hay un objeto ahí ...legendario entremedio ...y no puedo recogerlo ¡La pinita! Como el que cayó justo entremedio esa wea ¡Ay! No puedo recoger la wea ¿Cómo puedo tirar esta wea? A lo mejor si la hacía mil veces se sale ¿Se puede venir a veces que queramos para acá? No sé Encontré un plano de riesgo del guardián Dos cosas legendarias ¿Qué es esto? Favor del encar... ¿Ecaparador? Si, si puede recoger Oye, con el ALT ...le marcan los objetos que hay ahí y los puede recoger ALT No me sale nada Encontré una gema legendaria Se puede colocar joyas con el... ¿Esto era todo? Y eso era todo, amigo Vámonos, base ¿Creéis nada? ¡Este es el ultimo! Voy a mirar el mapa ¿Ah, no puedo? No, pues se ha terminado Agua pesca ¡Gabón! ¡Ese era todo! Mira con todo lo que quedaste, weón A ver, ¿cuánto oro queda? ¡47 millones! ¡Mira nada mismo! ¡Quedo abierto! Tengo que regresar Cualquier gema, weón ¿Quedo abierto el portal? Oye ¿Puedo entrar de nuevo? Eso quiero ver después, pero... ¿Dónde está el portal? Cala, weón No, se desapareció Ah, no Ahí está ¿Estoy? Si, si puedo entrar ¿Y vais de nuevo? Si O sea que... O sea que tenemos oro infinito Eh, no, no sale oro Sale como completo Ah, eh Ven, cala, weón Yo quería más oro A lo mejor mañana cerraré Se reseteado Tengo que buscar la gema de nuevo, amigo Bueno Ahora le toca... ¿A quién le toca ahora? ¿A la paca? Si, a ver, pero... Esa cuestión tienes que ayudarme tú, weón A chupilandia, no sé Tienes que decirme tú ¿Qué objeto hay que buscar para... Pañerlo? Ahí vemos